Años de la Sala, siempre tú, vives la vida total Y ya no te importa nada, todo lo mismo de nada Toda la noche con la misma tonza, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con la misma tonza, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Toda la noche con el mismo tiempo, toda la noche con el mismo tiempo Llega a su noche, ríe a su vez, pero hay perfecto Y ahorita nadie está en la muerte Pero no me importa, no me gusta el matrimonio Pero no me importa Pero vean a dormir, ya soñen Y nunca hay como el pata, que es una llave Y no voy a ser todo, con la mano barriga, que es una llave Y no voy a ser todo, con la mano barriga, que es una llave Por la no me importa, no me importa No voy a ser todo, con la mano barriga, que es una llave Y hay que tenerlo que panche, que panche Es una manera de vivir, contraña Como te gusta el updated Sí, como te gusta el updated Es una llave Y dime cómo dicen. Y digo de eso te va así. Te dicen. ¡Suscríbete al canal!